Continuamos en la mañana de este sábado 23 de noviembre. Vamos a saludar a una amiga, a Marcela Ramírez, Marce, es tu apellido, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, sí, sí. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Nosotros muy bien. Espero que vos también, Marce, sí. Sí, por suerte, espectacular. Cada vez mejor. Bueno, me alegro mucho. Vamos a contarle a la gente que, no sé si decir que sos representante de Herbalife, porque a lo mejor no es la palabra representante, pero sí con tus fotos que vemos habitualmente allí en Facebook, notamos el impresionante cambio que has tenido y que muchos de nosotros, si queremos y accedemos a esto de Herbalife, podemos también tener, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, yo comencé en julio con lo que es Herbalife. Comencé porque quería bajar de peso, tener un mejor rendimiento, un cambio positivo. Y, sinceramente, desde que comencé, o sea, comencé junto con mi marido y nos hizo muy bien. Ahí me tenía mucho problema de reflujo, aparte, obviamente, de tener exceso de peso, ¿no? Y, bueno, mes a mes, notando grandes cambios, nos levantamos, obviamente, muy mejor. Gracias a Dios, cambiamos mucho el hábito de comida y, sinceramente, sí, nos hacen muy bien. Vos, contanos algo, Tiso, también. Bueno, yo hace poquito, todavía no tengo mucha experiencia para contar. ¿Cuántos kilos bajaste, Marce? Trece kilos. Trece kilos. ¿En cuánto tiempo? Y, grande, grande, va, tres meses. Ahora es como que estoy, me mantengo. Como que yo ya estoy en mi peso, en lo que yo quería. Claro. Ya estoy, me siento bien así yo, ¿viste? Como que, no sé si bajaría más, sinceramente, así. Prefiero seguir así, me siento muy bien así. Marce, y aquella persona, vos me contaste algo el otro día que la verdad que me sorprendiste cuando me dijiste que también se puede tomar Herbalife para subir de peso. Eso es la verdad que me sorprendiste porque yo pensé que era totalmente al revés. Claro, no. En realidad es para generar masa muscular. Mirá, yo te presento acá a Cristian, que es con quien yo comencé. Lo encontré a él, lo que es Herbalife, y le pedí información, y es él quien nos hizo entrar y nos mostró cómo era todo el tema para empezar a consumirlo, quién nos explica, y día a día con quien hablo, y él viene a ser mi coach. Así que, te presento a Cristian Castenave, que está acá conmigo. Hola, Retu, ¿cómo andás? Bien, Cristian, ¿vos? Sí, genial. Qué grande. Todo muy bien. Cristian, ¿por qué recomendás Herbalife? ¿Vos por qué querés que la gente de Capitán Sarmiento, aquello que... ¿Entre? Sí. Sí, perdón. No digo, aquello que tenemos el sobrepeso, que se nota que es importante, y que no estamos hablando si queda bien estéticamente, sino que acá hay un tema mucho más importante que es la salud. ¿Por qué lo recomendás vos? Bueno, nada, ante nada, para aclarar, Herbalife es una marca de suplementación, como hay tantas, está, el que consume Herbalife no lo consume solamente por decir, quiero bajar de peso o quiero aumentar masa muscular, sino que lo consume por tener una mejor calidad de vida. Hay estadísticas hechas que no las marco yo, yo, o sea, soy profe de educación física, hace dos años que estoy trabajando en la empresa, pero gracias a Dios hay una cadena de médicos, más de 366 médicos, que nos enseñan a nosotros todos los días lo que venimos aprendiendo y lo que nosotros venimos transmitiendo, o sea, nosotros como distribuidores somos como la paloma mensajera entre el mensaje y el emisor, ¿se entiende? Entonces, nada, lo recomiendo siempre a aquella persona que quiera sentirse mejor, quiera notar un cambio, hoy a como va todo el bienestar es tendencia, ¿está? O sea, hay mucha gente que necesita y quiere ver si sentirse bien y para eso estamos nosotros. Bien, te entiendo. Por eso yo decía que no solo la parte estética, ¿no? No es que uno quiere verse bien o quiere que el otro lo vea bien, sino también el tema de salud que termina siendo mucho más importante, ¿no? La parte estética es consecuente a la mejora saludable que vos vas haciendo, bajando los índices de grasa, aumentando los índices de masa muscular y demás. ¿Qué están haciendo en estos momentos, Cristian? No, acá en Sarmiento, bueno, yo estoy trabajando en un sistema en Areco, tenemos las oficinas centrales en Areco, pero acá con Marce lo que estamos haciendo son reuniones en la casa, donde la gente puede venir a conocer su composición física, a llevarse un poco de información sobre nutrición. Aclaro, no somos nutricionistas, simplemente brindamos nutrición, brindamos información de nutrición a personas que quieran saber un poquito más. No armamos planes de comida, ya está todo armado por personas que se dedican a eso. Nosotros lo único que hacemos es llevarle información. Claro, vos transmitís lo que otros con estudios seguramente han preparado, ¿no? Claro, claro. A ver, en el tiempo vas aprendiendo un montón de cosas que las vas desarrollando con la práctica, pero muchas veces nos confunden y nos dicen, no sé, por ejemplo, no jueguen a ser nutricionistas, y en realidad nosotros no estamos jugando a ser nutricionistas, simplemente estamos llevando información de nutrición a personas que quieran saber, personas que quieran sentirse bien, mejorar su aspecto, su condición física y demás. Cristian, Herbalife, ¿es un producto para determinada edad, para gente de determinada edad, o, por ejemplo, un menor o un adulto mayor también puede consumirlo? No, está recomendado para mayores de 18 años, no hay límite de vida. Yo creo que las personas más grandes son las que quizás necesiten un poco mejorar su nutrición. Hoy estamos llegando, para que conozcan un poco, estamos llegando a los 45, 50 años con colesterol, triglicéridos altos, diabéticos, hipertensos y demás, producto de lo que se fue comiendo hasta llegar a esa edad. Y de esta manera, consumiendo Herbalife, ¿todo eso se estabiliza? Sí, en realidad el consumo del producto en sí, lo que va a mejorar es las deficiencias que tiene la comida. Hoy, no sé, vos vas a una verdulería, tiraste un tomate y rebotas. Se van madurando con frío. Entonces lo que hace la suplementación es ayudar a la comida a tener mayor cantidad de proteínas, minerales, vitaminas esenciales, para que tu plato de comida sea saludable. No solo es el batido, porque uno dice Herbalife, igual batido. Hay otros productos, ¿no? No, en realidad Herbalife tiene todo lo que es nutrición interna y todo lo que es nutrición externa. Muchas personas quizás no conocen lo que son cremas y demás, pero hay muchos productos. En base a cómo se organizan los productos, se arman los planes. Los planes se arman de manera personalizada. Cada persona tiene un peso determinado, un peso ideal. Cada persona tiene una condición distinta y necesita algo distinto. Hay también té, ¿verdad? No solo el, como te decía recién... El té, lo que nos permite a nosotros es aumentar el metabolismo, está para quemar grasas más rápido. El té es un antioxidante, es de hierbas naturales. También hay un jugo muy rico que me lo hizo probar Marcela el otro día. El aloe vera. El aloe vera es un producto que yo súper recomiendo cuando tienen reflujos o inflamaciones, lo que hace es desconfesión el tubo digestivo. Es decir que, como vemos, los beneficios son unos cuantos, no solamente bajar de peso, ¿no? Sí, es que en realidad el producto, a ver, el producto en sí o los productos o los programas no son solo para personas gordas. Siempre digo lo mismo. El flaco necesita bajar su brasa corporal también. El jugador de fútbol necesita mejorar su rendimiento deportivo. Y quizá una persona que está excedida en peso necesita controlar peso. Pero en cuanto a Herbalife, es un producto, es una suplementación que se le da a la persona. Y en base a cómo lo toma van a ser los resultados que tiene. ¿Podemos conocer tu número de teléfono, Cristian, por si hay alguien que en estos momentos tiene por ahí alguna pregunta, alguna inquietud, que yo no te la puedo transmitir porque no la sé para que te lo hagan directamente? Sí, sí, te paso el de Marce, así se comunican con ella también. Bueno. Dale. Dale, dale. Bueno, acá estoy yo de vuelta. Bueno, Marce. El niño, bueno, es 2326, es un celular, 472936. Bien, que te puede mandar algún whatsapp también para ponerse en contacto. Sí, cualquier tipo de información que se comuniquen ahí con ese celu. Y si no, les dejo el mío, 2326-423476. Perfecto. Cualquier duda que la señora tenga, le manda un whatsapp y ustedes se lo contestan. Cualquier tipo de... El señor también, porque la señora... Bueno, señora, señor, cualquiera que tenga alguna inquietud puede hacerlo directamente, ¿no? Bueno, Cristian, ¿hasta qué hora vas a estar aquí? No, ya me estoy yendo para San Antonio de Areco. Ya te estás yendo. Bueno, igual queda Marcela como representante por cualquier duda. Sí, igual queda Marcela, sí, acá dejamos todo en buenas manos. Cristian, te mando un abrazo, buen viaje y muchas gracias por estos minutos. Sí, otros para ustedes. Dale, muchas gracias. Y para Marcela también, muchas gracias, Marcela, por atendernos, ¿eh? Gracias a ustedes, un beso para ustedes. Gracias, gracias. Bueno, amigos, así conversábamos entonces en esta mañana con Cristian y con Marcela, porque Herbalife ha llegado hace rato aquí a nuestra ciudad, pero con resultados realmente sorprendentes, como ellos mismos nos comentaron en esta nota. 11.32, cerramos la transmisión de Facebook, como lo hacemos.